El órgano electoral ha puesto la notificación personal para garantizar la presencia de jurados en el balotaje de este domingo. En la primera ronda de la votación, algunas mesas de sufragio abrieron tarde por la falta de jurados. Este aspecto fue observado por las misiones electorales nacionales e internacionales. El Tribunal Supremo Electoral apeló a la concientización sobre la importancia de este rol durante las capacitaciones. Se está garantizando, hemos hecho el esfuerzo necesario en las capacitaciones, los hemos concientizado también a nuestros jurados electorales, que es la fiesta democrática de nosotros, que la autoridad máxima de la mesa de sufragio son ellos, en la cual los resultados de la transparencia, ellos son los primeros que deben ir desarrollando esta actividad. Desde el lunes hasta este sábado, el órgano electoral ejecuta el refuerzo en la capacitación de los jurados electorales, que vigilarán el voto el 11 de abril. ¡Peace!